Porque arrancamos tu programa favorito Yo como compañera, está muy cansada en los ensayos Es muy activa sexualmente Mimi Últimamente vino muy fuerte, sí, vino con mucha energía Bueno, hacía mucho tiempo que no estábamos juntos Pero tampoco es que le demuestro tanto cansancio El otro día me faltaba el aire en una y le digo Tranquila que voy a estar bien Pero es mucho tiempo sin vernos, Marce ¿Y entonces? No lo dejo dormir Sí, me cuesta ¿Qué está haciendo? Tirri, entonces, ¿a quién va a votar? ¿A quién va a votar? Yo voy a votar, voy a seguir con los que me votaron a mí Y ahora me toca votar, lamentablemente, porque es una accidente No, te quería preguntar si ella se sentía mal antes de venir Sí, le dolió, yo no estuve anoche con ella Pero sí, le dolió mucho la cabeza Aparentemente del ensayo de ayer que fue muy fuerte Lo que me dijo es que le dolía las cervicales Y un dolor en el cuello bastante fuerte Tenía, no sé, te lo dijo a vos, el saciado con vos Sí, se llamó con un montón y la cori estuvo bastante fuerte Así que, sí Quedó bastante dolorida y hoy, lo que sí a la mañana Me había dicho ya que se había tomado unos calmantes Y que no sé cómo le... ¿Puede ser vértigo también Tinelli? No sé, no sé, pero bueno Lamentablemente... Embarazo no, ¿verdad? ¿Cómo? Embarazo... ¿Se viene un tinelito? No, que vos sepa No me contó nada Es uno de los síntomas que se baje la presión Pero cada vez que le pasa algo a mí, te embarazás, digo, es increíble Claro, puede ser que no Y bueno... Hijo de tigre Hay sopechas Wow, wow ¿Lo desayaron? Qué loco el tipo Bueno, bueno, señores... Qué puntería Qué puntería Bueno, vamos a ver A ver, me preocupa... Bueno, vamos a ver, votación Andá a verla, Marce, andá Andá a verla A ver qué le pasa, por favor Por favor, Marcelo, estás preocupado Vamos A ver Ahora se mejora ¿Está con el doctor Furman acá? Necesita un abracito No, 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 en serio Doctor, no es... ¿Estás bien, amor? ¿Qué? No, sentía que me iba a desmayar No, no, si me habías dicho en la mañana eso Estoy como... Me tomé un... Me metí un sublingual A Ketorolaco Y luego me... Me tomé una pastilla Un relajante muscular Y siento que me bajó demasiado la presión Sentía que me iba a desmayar ahí Bueno, acá... Bueno Ahora después díganme Bueno Kelly se queda ahí con el doctor El doctor Furman Bueno Vamos, Milet Vamos a ver Bota coca y... ¡Bota coca! Gracias por ver el video.